El ejército ruso ha comenzado a utilizar las bombas Fav 3000, unas bombas que no había utilizado desde el inicio de la guerra cuando tomó Mariupol y venció al batallón Azov en dicha zona. Pues bueno, eso fue en abril del año 2022, pero ahora en el año 2024, junio del 2024 ha utilizado nuevamente estas bombas. ¿Qué tan peligrosas son realmente? Pues que las Fav 3000 son unas bombas bastante potentes de 3000 toneladas que destruyen prácticamente todo lo que deja a su paso en ciertos metros de distancia. Bien, comienza al menos la primer bomba el 20 de junio de este año, al menos al momento que estamos grabando el video es ayer. Y al menos esta fuente nos dice, hoy Rusia ha usado una Fav 3000 con un módulo UMPK por primera vez, tirándolo o aventándola más bien. En la localidad de Lipsy, en la región de Kharkiv de Ucrania y vamos a ver el video, como se muestra pues que está guiado, guiada la bomba y la lanzan a esta parte. Y pues vean el radio que tiene, inclusive tiene un radio expansivo y vean como destruye todo pues a su paso esta bomba. Pues bueno, el día de hoy Rusia ha utilizado una bomba más, otra Fav 3000 en otra región de Ucrania. Al menos la fuente nos dice, Rusia ha usado una bomba de 3 toneladas guiada por segunda vez. La localización de la Fav 3000 no ha sido especificada. Fíjense que esto que dice que es guiada es bastante importante, porque al menos Occidente decía que estas bombas no eran tan peligrosas porque no podían ser guiadas por su gran tamaño y peso. Pues bueno, al menos Rusia está demostrando lo contrario y vamos a ver la siguiente fuente. Ahí está el objetivo y ahí está la bomba y vean como tiene cierto grado de expansión y que destruye pues un gran perímetro, una gran área más bien de lo que está en su objetivo. O sea, son bombas bastante, pues bastante fuertes que están ya marcando un antes y un después del conflicto porque al menos fuente es bastante más conocedoras del tema. Nos dicen que después de las bombas Fav, porque todavía hay unas Fav 3000, hay Fav 5000, Fav 9000 pero que ya después de esto vienen las bombas nucleares. Entonces ya estar en un nivel que Rusia esté utilizando estas bombas pues quiere decir que el juego ya está mucho más en serio. Vamos a ver esta fuente al menos, que es la que yo les comentaba. De acuerdo a lo que indican los expertos, el ejército ruso tomó sus reservas de Fav 3000 para obtener la rendición del batalló Basov que se encuentra por debajo de la acerera Osovstal. Esto acuérdense que fue en abril del año 2022. Y nos dice la fuente que esto es lo bastante más importante. De todos modos tiene un arsenal más potente, las Fav 5000 y las Fav 9000 que solo son superadas, ojo, por las cabezas nucleares. Así es. Entonces, esto quiere decir que si las cosas no siguen por buen camino y la guerra continúa su marcha pues cada vez vamos a estar viendo arsenal más potente en esta guerra. Fav 3000 después serían las Fav 5000 luego las Fav 9000 y después ¿Qué quedaría? Pues al menos a Rusia solamente le quedarían las cabezas nucleares, ¿no? Que esas sí destruyen ciudades enteras. Bastante interesante para reflexionar esto, ¿no, gente? Bueno, esta es la información que les traigo el día de hoy. Ya saben, nos venimos ahora al lado internacional. Muchas veces en México las noticias están un poco más calmaditas y creo que están más interesantes muchas veces las internacionales. Es por ello, pues bueno, que elegimos esta vez esta nota que al menos al contexto internacional nos debería preocupar a todos aunque nos veamos bastante alejados al menos aquí yo en México que nos creemos bastante alejados de Rusia y Ucrania pues sabemos que una guerra con cabezas nucleares prácticamente nos afectaría a todos por la radiación. Pues bueno, sin más, ya saben yo soy Mora Informa suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo síganme también en todas mis redes sociales como Mora Informa nos vemos hasta el siguiente video les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós